Arata Christie se percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Green Allí Quevedo y Góngora peleaban mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba Luis Cluiz quiso mediar pero apareció Bucos que la volvió a liar Prepárate a entrar en un viaje hasta literatura viva Disponte a elegir entre bien y el mal literatura dura La güera Rodríguez ante el tribunal del santo oficio Sí, yo soy María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la güera La hereje para su ilustrísima Sainz de Bañozca La personificación del mal, la dúltera, la vígama, la precoz manceba La que se enmascara con seda y pieles otomíes para despertar el asombro Para porciar ante la magnífica plétora de varones que vos no pueden dilgar Y sí, ayunté con más vergas que Efebos conoce su ilustrísima No son novicios como vos frecuenta Sino militares y astrónomos, lingüistas y cartógrafos Hacendados y comerciantes, boticarios, escultores Miren ahora que pueden, a las hembras con laudes a quienes condenarán A mis hermanas, que soportan tormentos y celda ante la prole de Belzebú Bienvenidos, Onguietorri, a este segundo programa de Junta Letras Que por si no lo sabéis, os descubrirá la literatura navarra Hoy quería empezar de forma diferente Leyendo un fragmento de una poesía del libro Monjas, Putas y Locas Ganador del 25 Certamen de Poesía María del Villar Cuya autora es nuestra amiga y presidenta de ANENIE Fátima Frutos Quería hacerle este pequeño homenaje Porque Fátima, por motivos de salud No va a poder acompañarnos en ningún programa Y me parecía importante contar con ella Y bueno, voy a dar paso a nuestros invitados de hoy En primer lugar tenemos a Charo Beguer Torres Escritora de novelas un tanto profundas, intimistas Bueno, luego nos contará ella Buenas tardes, Charo A su lado está Iñaki Arbilla Ruiz Escritor de novelas de thriller, poesía, de todo Iñaki Buenas tardes Y por último tenemos a Idoia Saralegui San Sebastián Escritora de novela romántica psicológica Buenas Idoia Buenas tardes ¿Qué tal? Muchas gracias por venir Esquerricasco, Ortoche Gatic Siempre es un placer contar con grandes escritores Aunque no sean muy conocidos Y para eso estáis aquí Para que se os conozca un poquito más Y bueno, voy a dar paso uno por uno Quiero que me contéis un poquito pues vuestra bibliografía Que estáis escribiendo Que habéis escrito Y nos habláis un poquito del libro que nos habéis traído Y nos lo vendéis Porque tenemos que leerlo Charo, cuando quieras Bueno, muy bien, gracias por esta invitación Estoy encantada de estar aquí Y bueno, pues a ver, yo os cuento Yo empecé a escribir hace relativamente poco tiempo Y he escrito tres historias O tres relatos Podríamos llamarles así Porque no sé tampoco muy bien Dónde encajar el género de mi novela O de mis escritos El primer relato se llama Dominique Es la historia de mi bisabuela Mi bisabuela francesa Mi bisabuela de la muga de Luzayde De Valcarlos Mujeres que vivieron una vida muy especial Al borde siempre, siempre, siempre del abismo Con, bueno, que les tocó vivir además Unas épocas muy conflictivas Porque la historia relata desde finales del siglo XIX Hasta mediados de... Sí, hasta finales del XX Y bueno, relata un poco cómo era su vida Pero también, como te decía el otro día De una manera un poco intimista Buscando un poco el paralelismo De esas mujeres que vivieron en esa época tan conflictiva Y nosotras que vivimos en esta época Pero que tenemos muchos puntos en común Yo creo que todo lo que son los sentimientos Las emociones son parecidas Y entonces yo quería hacer ese vínculo Es una historia muy personal Que me costó muchísimo escribir Porque todavía había gente de mi familia viva Que no quería molestar Donde de alguna manera me sentí un poco más agarrada Un poquito más prisionera De lo que quería contar O que quería escribir De hecho, fijaros Para mis padres hice una versión distinta De la que publiqué Muchas de las cosas que contaba No quería que ellos se vieran reflejados ahí Las suavizas Sí, las suavizas Porque me parecía que se podían sentir incómodos O molestos Y bueno, la publiqué Tuve muchísimo éxito La verdad es que son autopublicaciones Las tres las autopublico Por decisión además Porque lo quiero hacer así Y la verdad es que Dominique ha sido Bueno, para mí literariamente no es la mejor Porque es la primera Y por lo tanto siempre aprendes Y siempre quieres mejorar Y sin embargo, como historia Como historia gustó mucho Y sigue gustando porque la sigo vendiendo El segundo libro Se llama Veinte Voces Yo soy terapeuta Yo soy pedagoga He trabajado toda mi vida profesional Con niños con dificultades Emocionales, intelectuales Bueno, con ellos y con sus familias Y lo que yo quería Esos grandes temas Que a mí me llegaron Esos grandes conflictos Que a mí me llegaban A la consulta Los quería Poner por escrito De alguna manera Yo quería Dar voz A esa gente Y además dar voz Desde un punto de vista Pues muy sencillo Desde un niño Un niño que habla De su homosexualidad No entendida por su padre Por ejemplo Y cómo lo vive Cómo lo vive su madre Desde diferentes ópticas Y son veinte voces Que van en torno A una terapeuta Y van y vienen En el tiempo Pues porque Bueno Pues porque Una terapeuta Tiene muchas Muchas Muchos casos Que tratar Y bueno No fue Es un libro Que también ha tenido Buena acogida Pero en otro sector En otro público En un público igual Más preparado psicológicamente Donde las emociones Porque son historias de dolor Realmente son historias de dolor Y esas historias de dolor No apetecen tanto Como una novela Donde es mucho más desenfadado El poder Y la tercera Bueno Esa novela Tiene unas ilustraciones Para mi gusto Muy bonitas De Hidoya Iturri Es una ilustradora Que yo creo Que captó muy bien La esencia De cada uno De los relatos Y cada uno De los relatos Va precedido De una ilustración Luego la tercera Ya Fue como una liberación Dije Ahora ya no voy a hablar Ni de mi familia Ni de Mi vida profesional Ahora Voy a ver Cómo me Cómo me monto la vida Y entonces Y de esta historia Esta historia Es la historia Es un viaje Al viaje de la romanización Y a la relación Que tuvieron Las personas Que vinieron Desde Roma A romanizarnos Por aquí Y la relación Que tuvieron Con los vascones Pero sobre todo Con las vasconas Es una historia De mujeres Yo siempre dije Si aquí han venido Los romanos Habría romanas Yo creo que Habría romanas Y tendrían una vida Y voy a intentar Imaginar Cómo podía ser Esa vida Hay muy poca documentación Con lo cual Hay muchísima Casi toda imaginación Y pura hipótesis Pero sí que encontré Algunas cosas En el Museo Arqueológico De Tarraco Encontré Algunas cosas Referentes A mujeres importantes Que han vivido aquí En el recorrido Que hago En el viaje Que hago Desde Roma Hasta Iturisa Y Turisa Es un descubrimiento Arqueológico Que se está haciendo En lo que es Burguete Espinal En esa zona En esa zona Prepirenaica Y entonces Bueno Pues lo que ideé Fue una historia De ese viaje Que hacían esas mujeres Esas romanas Que les pasaba Y lo que he querido Es hacer una A ver Aquí Puede haber polémica O puede haber discusión O debate Pero Yo lo que he querido Es tratar Sobre todo Lo que es La violencia sexual La esclavitud Los matrimonios infantiles Y todo eso ¿Qué lleva? ¿No? ¿Qué lleva A que las mujeres Desarrollen Pues esos sentimientos Esas emociones Esa Esa solidaridad Entre ellas ¿No? Y cómo Y cómo lo podían vivir ¿No? Y bueno Habla pues eso Habla de la prostitución Habla de la violencia sexual Y bueno Y todo lo que conlleva Y todo lo que conlleva Eso es Bueno Se titula Nada es diferente Después de todo Porque Porque me parecía Que hay cosas Que no han cambiado Nada Pero por suerte Mucha Sí, sí Pero respecto A la A la esclavitud sexual O al matrimonio infantil Todavía tenemos ahí Todavía tenemos ahí grandes Pocos Bueno A ver La presenté el día 7 de marzo Del 2020 Poco antes del día 3 Poco antes de entrar aquí en stand-by Y bueno A pesar de todo Pues ha tenido aceptación Y espero empezar a moverla Desde ya El día 12 Tengo una presentación en AOIS Y a ver si empezamos ya A mover el asunto Claro que sí Charo Muchas gracias Iñaki Cuéntanos De tu vida Sí, bueno Yo soy Iñaki Arbilla Al contrario que Charo Yo sí que empecé a escribir antes Así que La escritura Me ha acompañado desde siempre Siempre he escrito Otra cosa es que A raíz de O sea Siempre he escrito Y he tenido He escrito novelas Que no he llegado a acabar Otras que he acabado Pero no han tenido recorrido Empecé a ganar premios Pues es alguno de relato Algo de micro relato Que eso te va dando Alas para decir Oye pues bueno No es solo lo que yo piense Sino que Efectivamente Pues si ganas un concurso De Lo hago bien Ya lo hago bien Sí Y estás compitiendo con más gente Y tal Entonces bueno Te reafirman que Sí que hay algo Aparte de tus sensaciones De que A mí siempre Escribir y leer Ha sido Mi pasión Y mi mundo Lo que me gustaba A mí Lo que pasa es que Por profesión Pues yo soy periodista Y he ejercido En diferentes sitios Y tal Pero llega un momento Que ya Yo creo que Conforme nos vamos acercando A la mediana edad No dices Ostras Si yo quiero Tengo que empezar A construir ¿No? Porque no Ya no vale Pues hacer un relato Otro relato Ahora Escribo una novela Y entonces Publiqué en el 2015 Verdi Que es una novela Es una novela Que anticipa un poco El No la voy a comparar Ni quiero decir Que sea como Patria Pero sí que es Anticipa un poco El fenómeno Que ha habido Respecto al boom literario Con Que habla Del conflicto vasco Del conflicto Que hubo aquí Entre ETA Y el Estado español ¿No? No es una novela Que solo trate de eso Sino que es una novela Que se Que está tratada Como un thriller Que también Sería un poco Del estilo De Ya te digo Que son palabras mayores Hablar de Patria Hablar del Quijote ¿No? Pero sí que es Una novela negra Un thriller Que Que no es la novela negra Típica ¿No? Sino que Yo lo que Hice con Verdi Es utilizar Los argumentos Las formas De contar De la novela negra Y el thriller Que ya están Que son convenciones literarias ¿No? Y llevarlo Al conflicto vasco Y plantear un personaje Que vive en la selva Que Que se llama Que el apodo Amverdi Es su apodo De Los tiempos De cuando era militante Porque es una novela También que Trata el conflicto Pero nunca habla De De ETA Ni de Pamplona Sino que es La organización La ciudad Por un poco Poner Distancia A algo En lo que Yo creía Que había que empezar A hablar Que es verdad Que el tiempo Me ha dado la razón Y ha habido más escritores Que se han sumado Y ha habido un boom Literario Incluso audiovisual Respecto a ese tema Pero que yo también Veía un poco Con miedo ¿No? Porque dices Ostras Es algo Que hay que empezar Que hay que empezar A hablar Que hay que romper A hablar Pero poca gente Se ha atrevido Y Porque había pocos casos De temas De otras novelas Que trataran Este tema ¿No? Y bueno Fue una novela Que tuve que autoeditar Porque tampoco Lo que pasa Que sigue el paso ¿No? El paso de decir Bueno Yo creo en esta historia La he escrito Y yo creo que es necesaria Porque habla de un conflicto Que En el que yo creo que Que es necesario Darle una mirada literaria Y un Y empezar a hablar de él Incluso Hablando también De la crisis Y tal Porque La historia de Verdi Es esa ¿No? Un personaje Que Que llega O sea Que él vive en la selva Porque Ha huido De De España Porque tiene Cuentas con la justicia De un atentado Tal Y La propia organización Para la que trabaja Le hace venir A la ciudad Que es Pamplona Para un encargo Y tiene que averiguar Un asesinato O matar a alguien ¿No? Entonces A raíz de eso No solo hablamos Lo aprovecho Para hablar del conflicto Que él se va encontrando Con gente De su pasado Sino de la crisis económica Porque él vuelve Veinticinco años después A un país Porque él se fue En torno a Estamos hablando De 2015 Pues en los años 90 Y viene aquí Y se Viene y descubre Pues eso La burbuja inmobiliaria La crisis económica Los nuevos partidos Y que realmente La historia ha cambiado Tanto Que no se reconoce ¿No? Y es un poco Eso Es un libro Que Que lo mismo Que Charo ¿No? Que te va dando Alegría La semana que viene Lo están leyendo En la Casa Encendida De Madrid Les ha gustado Por lo que me han dicho ¿No? Que también te da miedo Ostras Una historia Del conflicto vasco Leyéndose en Madrid ¿Cómo van a reaccionar? Bueno Y fue la excusa Para empezar a publicar ¿No? Y el El segundo libro Que publiqué Fue una recopilación De poesías Porque lo que digo Que yo llevo escribiendo Mucho tiempo Son Se llama La isla y la mandrágora Poemas en amor Es una recopilación De unos 60 poemas Que he escrito yo Durante Más de 20 años A la que era mi novia Y ahora es mi mujer Es otro tono Es otra Entonces Sí que Al final Lo que nos une A los dos proyectos Literarios Es que Yo lo que me gusta Es Coger un tema O un Un género En este caso Pues el thriller La poesía romántica ¿No? E intentar hacer Llevarlo a mi terreno Contar lo que yo De la mejor manera posible Con esfuerzo Con trabajo Y de ahí surgió La idea de hacer Porque yo también Me gusta mucho El tema de los diarios Siempre he escrito diarios Y ahí está La maldición De los años pares Y entonces El nombre Me encanta ¿Por qué? A ver El nombre A mí me inspiró mucho Me gusta mucho Como escriben Dos escritores navarros Que son Pachi Durzun Y Eduardo Laporte En el tema de diarios Y me gustó mucho De Pachi Cuando escribió Tiene un diario Que a mí me parece Una maravilla De libro Que se llama Dios nunca reza Que realmente El título Cuando lo puso Pachi No sabes muy bien Por qué lo puso Porque realmente Habla de cosas Muy anodinas Del trabajo De que se va a cambiar De casa De tal Pero el título Como que Lo engrandece Es una historia cotidiana De sus problemas diarios Pero él ha escogido Un título En el que Eses conflictos Que ocurren en el libro Que son Totalmente A él Que no es nada Extraordinario Lo engrandece Dices Ostras Dios nunca reza Qué buen título Entonces A mí en el 18 Por cuestiones vitales Fue un año En el que Yo me planteaba Otra vez Después de La maldición De los años pares Es porque Durante muchos Durante mucho tiempo O en el Los años pares Se me han dado mal ¿No? Por lo que sea O sea que eres Superstituoso total No, no eres Superstituoso O sea Es que Es así Hombre El 2020 Muy bien No se ha dado En general Entonces ahí Sí que acerté Y el Entonces Bueno El caso es que Llegaba Bueno Pues Fallecieron Personas Conocidas Amigos Jóvenes Además Por mis Circunstancias Laborales A mí siempre Los pares Era cuando Se me acababa Un trabajo Tenía que empezar De nuevo Y el 18 Estaba otra vez Así ¿No? Pues Se me había acabado Un trabajo Un gran amigo Mío Que es Poppy Que le conoce Mucha gente Que también tú Le conocías Pues Estaba muy enfermo Y todo No había muy buenas Perspectivas Para el 18 Y yo quise Hacer un libro Y dije Voy a dedicar Voy a dejar Cosas que estoy haciendo Que estoy escribiendo Porque me gustan Los diarios Lo que digo Cuando leo a Laporte Cuando leo a Iruzun Realmente Me llega Lo que escribe El diario Es un género Que la gente No conoce Pero que es un género Que cuando lo lees Te sumerge Porque al final Es como Mirar por un auge En todo Lo que hace Y quieres saber ¿Qué le pasa? Es un personaje Pero en realidad Es una persona A la que estás mirando Y durante 12 meses Escribí Todos los días O casi todos los días Un rato Y Con el tema este De la maldición De los años pares A ver si este año De una santa vez La cosa se Y bueno Es un libro Que habla del presente De De cómo las vidas Se repiten Al final Un amigo mío murió Popi murió Al final De cómo te vas enfrentando Siempre a lo mismo A la incertidumbre laboral A las crisis Que tenemos en este país Periódicas recurrentes Una tras otra Sí Que son como las olas De la pandemia Que van y vienen Y Y bueno Y en el título acerté Porque el 20 Cuando lo presenté En diciembre del 19 Que Pachi hizo la presentación En el Condestable Pues nada Indicaba que el 20 Iba a ser Parecía además Un año más o menos Bonito Bonito ¿No? 20-20 Sonaba bien La crisis aquella Del 7 Pues se quedó Iba quedando atrás Parecía que nos recuperábamos Y de repente Eso pues vino Bueno Y es un poco Esa es la historia De lo que estoy escribiendo O sea De lo que he escrito Y bueno La siguiente Será otra Otra historia La siguiente La tienes ya Trabajando Estás Sí Estoy escribiendo También como decía Charon Muchas veces Yo todo lo que he escrito Más o menos Estaba pegado A mi realidad Y no todo lo que he escrito Todo lo que he publicado Y tenía ganas un poco De hacer algo diferente De volar De hacer fantasía De hacer Soltar ¿Verdad? Sí 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 Porque Verdi es conflicto vasco Las posiciones de amor Es mi vida La maldición Es mi vida También ¿No? Y un poco Decir Bueno pues Voy a hacer algo Que sea totalmente ficción Lo que pasa es que Aunque hagas algo ficción Siempre estás ahí Siempre estás O sea que eso Ahí queda tu esencia Y no la puedes evitar Inevitablemente Y eso estoy escribiendo Una novela fantástica Que tiene O sea que va a ser una trilogía Mira Qué bien Y estoy acabando La primera parte Que Pero es una novela también Con la misma mirada Que los diarios Con la misma mirada Que Verdi De intentar darle Una vuelta al género No va a ser lo mismo De siempre Ya Claro No va a No va a haber dragones No va a haber caballeros No va a haber brujas No va a haber hadas No tiene nada de malo Las brujas y las hadas Sí No tiene nada de malo Sobre todo las brujas Sí Pero Sí que va a haber Conflictos Y va a ser una novela Que yo espero dar Un poco el salto Porque yo entiendo Los diarios El conflicto vasco Las poesías de amor Son géneros que son minoritarios O sea que son Por mucho que te empeñes Puede dar el clavo como patria Pero O no Es difícil Ya Sí Pero sí que con esta Yo la estoy escribiendo además De manera que Que guste Que puede ser más comercial Sí Y que la gente la lea Y lo que te digo Sí que va a ser Espero Sobre todo Es lo que siempre decimos Que va a impactar No te dejará indiferente Tal Claro Pero Eso es Es una mirada Sobre la novela fantástica Que Yo de lo que he leído De fantástico No No he encontrado Una temática Como esta Lo cual Bueno pues Espero que alguien Le vea Le vea lo que tú lees Lo que yo le veo Que lees Todo el mundo Escribe el bestseller Desde el año Hasta que Hasta que Llegas con la frente Ahí en la pared Y después Muy bien Iñaki 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 ¿Qué nos vas a contar? Pues a ver ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Pues yo Como Iñaki También he escrito De toda la vida Yo me acuerdo Desde cría Siempre escribiendo Pues poesía Poesía Publicaba mucho En la adolescencia En Rivarga O en Una revista Que se llamaba 12 horas Con Disney Y cosas así Y Escribía mucho Y luego novelas Escribía en aquellas épocas Bueno de hecho Yo creo que he escrito Toda la vida Pero esas novelas Que en el fondo Es un juego Que estás haciendo Para ti Que sabes que nunca Lo vas a sacar fuera O que no vas a publicarlo Que tampoco querrías enseñarlo Así Que es más Por un ejercicio De saber si tú Podrías conseguir Cerrar una historia Y que para ti Fuera redonda ¿No? Y también Empecé a escribir relatos Y eso que a mí Los relatos me parece Que son más complicados Que una novela Dedicas menos tiempo Pero es más complicado Porque para que realmente Queden redondos Estoy de acuerdo contigo Pues yo creo que Es muy complicado Y gané un concurso De relatos En la revista Mujer de hoy Y entonces Es cuando empecé a pensar Que tampoco pasaba nada Por publicar Por publicar O por visibilizarte ¿No? Es cuando yo me animé Un poco más Y en los meses de noviembre Yo muchas veces lo hago Hay un reto literario Que te apuntas En una página web Y te retas Con otros escritores Pero en realidad Te estás retando Contigo mismo A que escribirías 50.000 palabras De una novela Que realmente Esa novela Solo es el gruto De la novela Luego la tienes que pulir Y empezar a hacer Y pues Bueno Y pensé En que iba a escribir Una novela romántica Yo creo que desde los 16 años No me había leído Una novela romántica O 18 años No había leído ni una Y sí que es verdad Que con el tópico ese Y era la época En la que estaba 50 hombres de Grey Y estas cosas Que no me convencen Ni me gustan Como modelo Pensé que podía Darse una vuelta A la literatura romántica Que podía haber Una literatura romántica En la que los sentimientos Fueran otra cosa Que las mujeres Fueran mujeres fuertes Y mujeres fuertes En el sentido De mujer fuerte Es decir Con una vida Además de la historia amorosa No mujeres fuertes Como muchas veces Salen en la novela De tengo mucho carácter Pero realmente Estoy buscando Un hombre que me salve Y entonces Escribí sobre eso Escribí una novela Se llamaba La proposición de Carola Y a diferencia De vosotros Yo creo que Yo he hecho el viaje Al revés Yo la mandé a editoriales Y la mandé a cinco editoriales Me contestaron dos Y una de ellas Me publicaron Pero la única razón O la razón fundamental Era porque para mí Era fundamental La aceptación ajena El visto bueno En aquel momento Para atreverme a publicar Necesitaba que alguien Hubiera dicho Yo apuesto por ti Para visibilizar O para sacar esto Porque me daba miedo Salir Yo lo que dices De tu madre Es que lo he entendido Perfectamente En mi novela Había tres escenas De sexo Y no especialmente Generosas Fuertes Y en cambio Me imaginaba A mi madre Leyendo Las tres escenas De sexo Y decía Dios Mi madre es súper lectora Quiero decir Habrá leído cosas Con mucho más sexo No se escandaliza Pero no importa O sea A mí me horrorizaba Que lo iba a escribir Lo había escrito yo Siempre alguien Te va a decir algo A mí me pasaba Con un amigo Oye chica Cómete esta Buena novela ¿Cómo te gusta? La vida real es así Entonces las novelas Tienes a eso Comes, bebes Y haces otras cosas Eso es Y que hay cosas Muchísimas más íntimas En una novela Yo siempre digo Que a diferencia de vosotros Intento dejar Lo menos de mí En las novelas Porque pienso Que para contar tu vida Tienes las redes sociales Y que las novelas Es otra cosa Es un juego Puede ser un poco intelectual Eso me da mucha envidia Pero sí que dejas Cosas tuyas Hombre, claro Sí, pero que puedas Salir Sí que me parece A mí es una de las cosas Que más me ha gustado Escribir novela El contar una historia El caso es que cuando acabé Y la publiqué Y esa novela también Yo creo que seguramente La primera No es nunca la más buena Pero sí que es verdad Que es la que mejor funcionó Porque funcionó muy bien Y hubo más promoción Y estas cosas Empecé a escribir esta Esta novela Se llama El laberinto de Celia Y cuando llevaba escritas Pues no sé qué decir Los 120 páginas Pensé que era Seguir escribiendo de lo mismo Porque realmente Esta era la historia De la hermana pequeña De Carol La que era la protagonista De mi primera novela Y pensé que yo escribía Para mí Que luego si alguien lo lee Es un regalo Pero realmente yo escribo Para disfrutar y divertirme Y entonces Si escribía la misma historia Aunque fuera otra historia Pues no le encontraba Mucho sentido Y entonces empecé a escribir Otras cosas Y escribí una novela Y la dejé Y la dejé abandonada Pero esto estoy hablando Del año 2015 2016 La dejé abandonada La novela Y empecé a escribir Una novela corta Con Que la mayoría De la novela Es con Whatsapps Es una historia A través de Whatsapps Total que la mandé A un concurso literario Era una novela muy corta A 125 páginas La mandé a un concurso literario Y gané el premio De la Asociación de Escritores De Romántica de España Que fue un sorpresón Fue como algo Muy Increíble Sobre todo Porque era Una lectura De una novela Completamente diferente A lo que sería Un modelo de novela romántica Bueno El caso es que Aquello fue un fracaso Porque gané el premio Te la publican La publicación Fue espantosa De mala Se vendió Mi familia Vamos a decir Y con suerte Es una familia grande Eso Y Entonces es cuando Me empecé a plantear cosas Y Esa novela Cogí los derechos de autor La autopubliqué Y entonces Tuvo mejor Muchísima mejor difusión Cerré los últimos Un par de últimos capítulos Que les había planteado Después de presentarla Al concurso Y me habían dicho que no Y entonces Te robé Dos capítulos más Para que la segunda versión Fuera Y funcionó mejor No digo que a lo loco Pero funcionó mejor Luego escribí una novela Que se llama Efecto libélula Que también la presenté A un concurso Y en esa me quedé finalista En esa no era ganadora Pero sí que me la publicaron Sí que es verdad Que esa me la publicaron Solamente en digital Y porque Era de las finalistas Y luego al año En digital Sí que se había vendido Y entonces la publicaron En papel Entonces las presentaciones Son una novela Que tú ya la tienes Súper abandonada Porque ya estás escribiendo Otras cosas Ha pasado hace más de un año Es como que no viene A cuenta Estás en otra historia Y sí que yo en esa No le puse demasiada ilusión Porque para cuando la publicé En papel Ya era como Algo que ya estaba Como en mi pasado Y yo había hablado de ella Sí que has pasado página La página de ella La siguiente novela Que es a mí La que más me entusiasma La escribí con mis hijas Yo vivía en un proceso De separación En aquellas épocas De divorcio Y pensé Que era un proyecto precioso Escribir una novela Con mis hijas Mi hija pequeña Escribe muchísimo Ha ganado muchos Concursos literarios Y así Y la mayor no Pero la mayor Quería participar en el proceso Y la experiencia Fue eterna Porque todo esto Ha sido Duró mucho tiempo Ahora lo cuento Como si llegó ahí Y lo hicimos Pero la experiencia Fue eterna Nada que ver con Cuando escribes tú Pero fue una experiencia preciosa Y esta nos la publicaron La editorial Que me había publicado A mí la primera novela Y fue una experiencia Increíble Porque fue escribir A tres manos Discutir muchísimo Qué bueno Ellas Me ganaban siempre Porque tenían otra decisión Porque eran dos Contra una Acabamos repartiéndonos Un poco los personajes Y cada uno escribía Pues yo escribía Más de los padres Y Iruña Escribía más de los bancos Que era un grupo De rock and roll Antiguo Ella en la pequeña Escribía más Sobre los personajes Los personajes más Los chicos jóvenes Que salían en la novela Fue muy interesante Lo disfrutamos muchísimo Y luego yo creo Creo que para mis hijas El aprender cosas como Qué es Mandarle a una editorial Qué son las maneras Qué es Hacer una portada Cómo tienes que ir A las presentaciones A mí me parece Que es uno de los mejores regalos Que les he hecho en la vida Que el proceso Lo que cuesta todo Que es muy costoso Que es una experiencia creativa increíble Pero que todo lo que tiene detrás Tampoco es tan idílico Como lo cuentas Sino que es un proceso Y el año pasado Estaba escribiendo varias cosas Porque yo siempre escribo Tres o cuatro cosas a la vez Y en esto una Me arrastra Y es a la que sigo Y entonces Me apareció otra vez La novela Que tenía ahí Abandonada Bueno, hace dos años En el 2019 Empecé a escribir El laberinto de Celia Y la acabé Al principio De la pandemia Al confinamiento Ibas a trabajar Otros días teletrabajabas Pero en el fondo Habías perdido muchas cosas Que había alrededor No salías No viajabas Y entonces Era un momento de cierre En la editorial Donde había publicado La primera y la cuarta novela La hubieran cogido Bueno, la cogían Porque era la segunda parte De una novela Que ellos habían publicado Y que esa les había funcionado Y... Pero te daban un plazo Enorme de tiempo Y yo pensé Si realmente quiero disfrutar con esto Y entonces La autopubliqué Lo he disfrutado muchísimo Todo el proceso Me ha parecido mucho más sencillo Que lo que es un proceso Con editoriales Lo he disfrutado un montón Y era una época Que no se podían hacer presentaciones Entonces he aprendido Más de redes sociales Pues tener que moverla más Por las redes Las ha tocado La verdad es que Ya... También la vivo como algo Un poco abandonado Porque han pasado muchos meses Pero bueno Los primeros meses Disfruté Y también ha funcionado Porque yo creo que esta historia La primera y la segunda Es la que más ha enganchado Con lo que la gente quiere leer Cuando quiere leer novela romántica Un poco diferente Pues es así Claro Me habéis hecho spoiler un poco ¿Eh? Sí, porque yo os iba a cuestionar Precisamente iba a hablaros Del tema de editoriales Porque es un tema que nos toca Tema de la publicación De la pequeña editorial De los concursos literarios Que es un tema Además que hace no tanto Ha salido una polémica Con algún concurso de poesía Y eso, todo esto me lleva A esta pregunta ¿Creéis que se ha convertido El mundo editorial En negocio de cifras Y no de obras? ¿Qué pensáis? Charo, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí Yo creo que sí A ver No sé si Yo no sé si hago bien o mal Porque yo no lo he hecho nunca Con una editorial Pero A ver Yo no me quería meter En ese lío Yo lo que quería Era hacer lo que me apetecía A mí Es que soy muy mal mandada ¿Eh? Soy muy mal mandada Y bueno Y también es verdad Que cuento con gente Que me echa una mano En este tipo de cosas ¿No? Y entonces sí que Bueno, pues ahí Me siento cómoda Y siempre lo he hecho así ¿Eh? Y no me arrepiento A ver Sé que lo tengo que mover yo O sea, yo sé que tengo que moverme Por las bibliotecas Por los clubes de lectura Por los centros de Pero sé que lo tengo que mover Pero no me importa Porque yo estoy acostumbrada A moverme así ¿No? Yo he dado muchas clases Y muchas charlas Y muchas cosas Y tengo relación ¿No? Sí que no me importa Y me basta Me basta Porque a ver Lo que a mí más me gusta De la novela Es el debate O sea, que pueda suscitar Un debate Y que podamos estar En una sala 20 personas Hablando de ella Y eso ya Para mí es suficiente Pero en cualquier caso Charu Yo creo Que en las editoriales Si no eres Dolores Redondo También te tienes que mover tú Claro Ahí voy un poco Sí 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 Yo también creo eso Que también detienes Hombre, yo Yo conozco una chica Una chica que es de aquí De Pamplona Pero vive en Barcelona Que Que Editó Con muchísima ilusión Una novela Que se llamaba El verde de las lápidas Que Para mí me pareció Una novela muy especial Muy bonita Y estaba horrorizada Porque no le habían movido Nada al libro Y le tenía que estar moviendo ella Y decía lo mismo Que decías tú antes Necesito Que me lo reconozcan O sea, necesito Que alguien me diga Vale la pena Te la voy a publicar Pero yo no sé Si ahora eso es así O sea, yo no sé Si no publica en todo Bueno O casi todo Yo en mi experiencia Por ejemplo Os comento Yo os decía esto De las pequeñas editoriales Porque yo cuando a mí Me dijeron Que me publicaban mis novelas Bueno Pero el bote Claro Es la emisión De lo que decías Oye Que no lo hago tan mal Porque a mí me avisó A mí que me van a publicar Pero luego Claro Tú te crees Que cualquier editorial Como no conocemos O no conocíamos antes Como funcionan Te piensas Que te van a coger tu libro Te van a llevar por todos los lados Te van a presentar aquí y allá No, no Nosotros te apoyamos en todo Pero todo lo que tú hagas Es lo que va a haber Es lo que va a haber En mi caso fue así Todo lo que yo me mueva Es la promoción Que hubo ellos Te apoyan Si vas aquí Vale Muy bien Te hacemos un cartel Pero nada más Entonces es lo que dices Si no eres alguien Muy De números Que precisamente yo pienso Que las editoriales grandes Son las que pueden apostar Porque ya tienen detrás Un montón de escritores Que le están generando dinero Sin embargo No arriesgan Te dan la opción De autoeditar Autoeditar con ellos También ¿No? Como tiene por ejemplo Planeta Tiene autoedición Luego si tú les gustas Tienes suerte Igual te publican Pero me parece un poquito Ya negocio Negocio ¿No? Sí Yo en mi caso Sí que intenté Con Verdi Lo intenté O sea Yo escribía Un montón de editoriales Y lo que decimos Al final Dices Ostras Esto es una historia Que si yo no cuento ya Se va a pasar Al año siguiente Publicaron Patria Y ya fue boom El bombazo ¿No? Y hubieran publicado Verdi Pues seguramente tampoco Aunque hubiera ese bombazo O ese boom literario De la literatura Del conflicto vasco Y tal Entonces Te arrepientes ¿No? Es la forma Al final Cada uno elige su camino Y yo Mi camino es Cada dos años Publicar algo Si las editores Yo hablo con editoriales Editoriales de fuera De aquí De tal Sus plazos muchas veces No son los tuyos Lo que decía Hidoya Que al final Yo con la poesía Sí que había interés De publicarla Pero ya lo miraré Y claro Tuve ya Yo publiqué en el 15 En el 17 Unos relatos Por la asociación Y ahora Yo tengo que publicar Porque lo que Tiene que entender El mercado editorial Es que nosotros Somos creadores Claro Entonces Yo no me puedo parar En esto O sea Yo estoy con esto Y me quedo aquí Esperando Claro Entonces Para mí Mi trabajo Acaba cuando pongo La palabra fin Y incluso antes Ya tienes ¿No? Quiero decir Como escritor Si esto Realmente Fue a un mercado Un mercado al uso Nosotros somos la primera pieza Somos los productores Somos los Eso es Los que cultivan Los grisantes Hacen Y para que luego Las vendan En los supermercados Entonces Nuestro trabajo Debería ser ese ¿Qué pasa ahora? Pues que hay La oportunidad De autoeditar Y como hay La oportunidad De autoeditar Mucha gente Se autoedita Que eso es bueno Es malo No sé Es signo de los tiempos Claro Que hay autoediciones buenas Y hay malas Y malísimas Que hay autoediciones buenas Hay libros buenísimos Autoeditados Pero lo mismo Con las editoriales O sea Al final Yo de editoriales Pues todos hemos leído Libros Que te pueden No es que te gusten Más o menos Sino Que dices Ostras Es que en una página Hay 20 Fantas de autografía De ortografía No es Mátrica Que el maquetador Esa Tomamos el café Mientras Y son editoriales De toda la vida Que tienen su catálogo Que tienen sus autores Que son las que te dicen Solo aceptamos A gente conocida Entonces Claro Publicamos Y no os quejéis Entonces cuando la gente Se autoedita ¿No? Porque si todas las puertas Están cerradas Al final Los escritores Si escribimos En el fondo Es para que la gente Para que te lean Sino para que Hombre Porque si no No tiene mucho sentido O sea Tiene sentido Siempre el arte Es como cantar En tu casa Si te gusta cantar Que es que te lleva Alguien Bueno pero yo Yo ya os digo Yo escribo Para mí Si luego Todos escribimos Lo que nos encanta Luego si publico Luego si publico Eso sí que es para que me lean Eso es Si me publican Eso es Pero luego Es la situación De que te venga Al interno A mí me ha encantado Eso No no Que es que es un esfuerzo Aunque lo hagas Super gusto O que te digan Que no te ha gustado Algo O que O sea yo me acuerdo A mí con mi primera novela Me llamó muchísimo la atención En redes sociales Había muchos grupos De literatura romántica Entró en alguno O algún grupo De lectura Y así Y te preguntaban cosas De tu novela Que tú ni te habías planteado Te preguntaban cosas Y dudas Y decías Madre mía Es que la novela Sí que crece Porque es que han visto Por ejemplo Hubo un grupo de lectura Que hicieron Una especie de concursillo De cómo Veían a los protagonistas De la novela Ninguno tenía Absolutamente Nada que ver Con lo que yo Me hubiera planteado En el momento En que había escrito La novela Pero había diferentes Pues aspectos físicos Claro Eso es lo que me he hecho describir Que como no lo ves Tú te lo imaginas Eso desde luego Es un subidón Enorme Cuando pasa Porque es una de las partes De las que nos gusta Describir De alguna manera Cuando escribimos Es algo súper interior Porque somos introspectivos En eso Pero en cambio Cuando publicamos Tiene algo De exponerte A todo el mundo Y algo Eso es Entonces Eso es Es una de las cosas De verdad O no O no siempre Que los concursillos Los gordos Están ya Tiki taka taka A este le vamos a dar el premio O no Yo sí creo Que yo Partiendo de algo Que estábamos hablando Antes Que se une Es que yo sí que creo Que un editorial Es un negocio Nadie se plantea Que un editorial Es un negocio Y como negocio Lo tenemos que entender Que si apuestan por ti Apuestan porque Creen que tú Vas a darles más beneficios Que pérdidas En el dinero Que van a investir En esa novela Que luego Nosotros tengamos Unas expectativas Todos hemos visto Esas películas Especialmente Las películas americanas En las que alguien Escribe una novela Y en esto va Y hay una editorial Que te va a mover Por todos los estados Con pequeñas charlas Realmente eso En las pequeñas editoriales No existe Ellos plantean otra cosa Dicen Le vamos a dar la edición A esta persona A ver cómo funciona A mí en mi primer editorial Me prepararon Un acto en Madrid Los carteles Y punto Todo lo demás Lo tenías que mover Tú Y esto es así O sea No había ninguna posibilidad Los concursos editoriales En el fondo Tienen una parte de eso Los pequeños concursos Pues cuando Yo gané un concurso literario Que me conocía nadie Entonces Pero ¿Por qué? Porque realmente Son pequeños concursos En los que Viene Y tampoco se presenta Tantísima gente No tienen un premio económico Enorme Y entonces Es pues para publicarte Cosas por el estilo Bueno Hay grandes concursos Yo creo Y una parte tiene Escogen un grupo de gente Y de ese grupo Que les parecerá bueno Y luego Van a publicar Lo que les da más negocio ¿No? Pero también yo creo Que de algunas maneras Tenemos alguna compañera En la asociación de escritores Que el estar entre esos bien También de alguna manera Te da una visibilidad Y te impulsa El saber que tú Lo estás haciendo bien Eso es Sí, de vez en cuando En ese secuela Alguien Que realmente Está fuera De lo que he dicho Y al final Hay que entender Que las grandes editoriales Son grandes negocios ¿No? Bueno Hasta en concursos pequeños He visto en algunos El criticar a un jurado Por dejar un premio desierto Que dice Y los jurados decían Pero es que Ni relleno Le leyendo Me encontrábamos Que me tira la pena ¿Por qué tenemos Que dar un premio Si no creemos Y no es que Si no Dar un premio No ha cobrado Es el negocio Y es como la música ¿No? Al final Una cosa es la música El arte Y la escritura Es un arte Y otra cosa es el negocio Son dos lenguajes diferentes Que en este caso Confluyen Porque se está vendiendo Una obra artística ¿No? Pero el arte Muchas veces Va por un lado Y el mercado Va por otro ¿No? Y el mercado Siempre es conservador Lo que rompe Y es más claro En el mundo de la música A mí me gusta mucho El rock and roll Y tal Lo ves claramente El grupo que vende Dentro de un año No es el que apuesta Las grandes O apostaban El mundo De la música Ha explotado Como han explotado Muchos mundos Pero Pero el que rompe Realmente Está tocando En un garito Con sus colegas Y ese es el que revoluciona La música Y que disfruta Aunque no van el dinero Bueno chicos Ha sido un placer Teneros aquí Muchas gracias Gracias por venir Espero que os vaya Muy bien Con vuestras obras Gracias a los que estáis Ahí detrás de la pantalla Como os vuelvo a repetir Consumir Producto Navarro Literatura Navarra Tomar nota De estos Libros Tan estupendos Que tenemos Y nos vemos El próximo día En Junta Letras Agur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!